En el mes aniversario de Gamba, y cuando falta muy poco para terminar el año, ya pensamos en el verano y las vacaciones. Gamba y Last Minute te llevan a voz y a un amigo al destino joven de Brasil. ¡A Ferruje! Prepara las valijas y elegí el amigo o amiga que querés llevar. Te podés ir a Ferruje en enero del 2016, con traslados in and out y alojamiento por 7 días. Gamba y Last Minute te arma las vacaciones en Brasil antes que llegue el calor y en el mes aniversario de la radio donde estamos todos. Pone me gusta en el Facebook de Gamba, Gamba Online, seguí la consigna y prepárate. El calor puede llegar con vacaciones a cargo de Gamba y Last Minute. Gamba, road trip, Ferruje, verano 2016. Gamba.fm, acá estamos todos. Invita a Last Minute, Independencia 301, www.turismolastminute.com.ar Bases y condiciones en www.gamba.fm